¿Ahí está uno o qué? Ahí está uno ¿Está abatido? Abatido Está ahí otro güey Subió ahí Jory Estamos en la zona segura, atentos al enemigo Ah, perros Un buen fue ¿Qué alguien tome esto? Déjalo, está enfermo Déjalo, está malito ¿Está mal? Equipo enemigo a la sexta No seamos... Hay gente ahí de fondo En prisión... Digo, en el... En el... El pinche Está madre güey Y luego dices que uno es el que está malo, pendejo ¿Verdad? Están abajo, están abajo Por caldera Vienen subiendo para acá güey A ver, cabeza poma Quintaza rojita Se ve ahí, cabeza poma Quintaza 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 poma Para abajo Una abajo y una arriba Hostiles entrando al área Quintaza poma Quintaza poma Ya me dieron por atrás Para atrás Para atrás Quintaza poma 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 ¿Verdad? Por acá abajo güey ¿Cómo se dice que saca bombón? Está arriba güey, donde estábamos ahorita ¡Suscríbete al canal! 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 Como que tu te sacas los mocos, que cacharro Cabezas Venga Viene con todo Marica No, madre Que culo, dejaste de ahi Cabeza de huevo, Manolo Cabeza de huevo Manolo, cabeza de huevo Cabeza de huevo Manolo, cabeza de huevo, fin cacharro Cacarro Hay una que... Esta campeando el hijo de la perra ¿A quien le esta a cazar? No, a la otra En la casa grande Pállense de ahi ya Move it, move it El vato bien cacado Ustedes bien emputado ah Si Si, we Jajajajajajaja Tres muertos desactivados Cabeza mocos, fin cacharro Tenemos tres aquí, ahi contigo hay que ir cuerpo a tierra para evitar ser detectados otra acá escóndense, acuéstete, acuéstete, yo digo en 41 metros tengo 2, creo que uno bajó por lo largo ya te dieron api, su story wey no wey, está acostado también los otros wey se agacharon los tengo aquí abajo andan aquí wey, en esta casa por donde les llegamos story no, por abajo wey está tocado uno wey, no mames wey, pinches arma fea que arma fea wey, aquí están en corto wey aquí me mata wey, nos va a dar la vuelta story, te lo topas abajo a la zona segura arrímate conmigo wey, arrímate conmigo, ya nos vienen story, ¿dónde estás? buena cabrón, buena, vamos ya, 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 ya hijo de puta wey, la verdad es buena wey, pero me dieron mi suma de comandad me morí quítate wey ahí yo quiero saber cómo se te sacan los muertos a 40 metros ¿en dónde abajo o qué? story, a ti izquierda, a ti izquierda story me dieron oh, gas avanza, nueva zona segura localizada me dieron ah, sí, del gasecito, muy rey puta madre, la máscara no mames, qué pedo con esa mierda wey vamos a la segunda segura entrando en el área wey, ¿de dónde me están dando, wey? ¿quieres una arma en el techo, wey? no, 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 el equipo me viene en realidad me di a la mira, mierda en movimiento contacto estamos entre los mejores ¿por qué eres tan cool, dale, su madre, está solo? último en pie debes permanecer con vida hasta que lleguen los refuerzos ahí van por ti, wey gas aproximándose si no les hace malo, gas, cariño no, aquí es el malo ay, ay, ay ¡ay, ay, 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 ¡Gracias!